Música Ya profesionalmente entonces ¿cuántos años? 16 años dedicado a esta hermosa labor de la música 16 años y presentaciones en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, ¿qué otras partes del país? Sí, hemos estado básicamente pues en Tolima, Boyacá, en los lados del Huila, en el Valle también, gracias a Dios la música de Néstor Julio se escucha muy bien, en Cundinamarca y próximamente pues yo sé que con el favor de Dios estaremos dándonos a conocer en todo el país con la música del poeta, la música popular Muy bien, ¿cómo llama este primer trabajo discográfico y cuántas canciones incluye y de quién son las composiciones? Bueno mira Don Antonio, en mi trabajo musical son pues consta de 10 temas, los cuales son composición e inspiración mía y pues como te contaba el tema insignia al que me ha dado a conocer de alguna manera en parte del país es un tema que se llama Ya Esto Se Acabó que pues ha tenido un recibimiento grande en todos los escenarios donde voy, en todas las emisoras donde lo escuchan medios, ha tenido mucha significación Muy bien y sobre la canción, ¿esto ya se acabó? ¿es una experiencia personal de algún amigo, de algún pariente? No mira, es una experiencia que me contaron y volví canción y pues precisamente se identifica con toda la gente que lo escucha porque es el diario vivir en este caso cuando tú le dices a una relación ya no va más, ya esto se acabó, es prácticamente la temática del tema Muy bien, y los otros cortes que incluye este primer trabajo, ¿cuáles son? ¿hasta hay un parrandero, no? Sí señor, viene un parrandero pues ahorita que empezamos a impulsar para esta temporada de fin de año vienen temas románticos, próximamente pues estamos para grabar dos temas que ya están en YouTube o sea los videos oficiales de cuando nos vemos los dos, que es un tema que se lanzó hace aproximadamente 20 días en las redes sociales y ha tenido gran acogida y lo mismo un tema que se llama Entre el Amor y el Despecho pues que son próximamente nuestros objetivos musicales y comerciales para darles a conocer a todo el mundo Muy bien, el tema objetivo ya esto se acabó, tiene un video muy sugestivo, ¿cómo lo logran? ¿en qué parte de la ciudad fue realizado? ¿aquí en Bogotá o en otras partes de Colombia? Cuéntanos un poquito de esta experiencia de grabar ese video ¿ya había tenido experiencia de grabar más videos o este fue el primero de su carrera musical? Fue el primero, fue el primero sí señor, un video que se hizo acá en Bogotá las locaciones básicamente fueron acá en Bogotá y sí, nos demoramos como una semanita en el robaje ese video Bueno Néstor, cuéntanos un poquito de cómo son las presentaciones ya en público Bueno, tenemos las dos facetas, o sea, pues contamos con mi agrupación propia se llaman Los Poetas del Despecho Somos en Tarima nueve músicos y pues también para eventos más pequeños, más casuales, pues también prestamos el servicio con pistas Pero sí, y próximamente el objetivo ¿cuál es? Pues dar a conocer más la música con el favor de Dios podernos posesionar dentro de los grandes de la música popular porque pues consideramos que tenemos un buen trabajo y esa es la aceptación que ha tenido con la gente Ya esto se acabó, nos la interpreta aquí un fragmento a capela Néstor Julio para todos nuestros amigos de OZ Producciones Pero claro que sí, y esa canción que dice así para ustedes, ya esto se acabó Para qué quiero tus besos, para qué quiero tu amor Me has pegado muy adentro, adentro del corazón Con tu traición tan tirana, mataste toda ilusión Y ahora tengo aquí en el alma una pena que me mata Pero ya esto se acabó Bueno, esa presentación que usted ha soñado en Tarima ¿Con qué otros cantantes pudiera tenerla ya en mente? Bueno, mira, acá hablando de los más allegados aquí en Colombia Uno de mis sueños sería presentarme con los grandes maestros como lo son el maestro Darío Gómez, Charrito Negro Ahoritica en la actualidad hay muchísimas nuevas figuras de la música popular Y pues la idea sí, pues con el favor de ellos poder Dentro de poco, muy poco, poder compartir Tarima con todos ellos Es más, con la nueva sangre de la música popular acá Claro que sí Háblanos un poquito de la canción Parrandera Que incluye en este álbum de 10 canciones Para que la gente la busque en la internet, en YouTube Y bueno, gocen con esta canción ahora en el fin del 2016 Pero claro que sí, es una canción parrandera, es cómica Se llama Pero Por lo Menos Peínese, ya está ahí en YouTube La temática te la cuento así por encima Es que solamente el nombre es chistoso Sí, se trata de, bueno, de la historia de Humberto Como la cuenta la canción, para que la escuchen todos Se toma sus tragos, así como le pasa particularmente a algunas personas Que se les borra el casé cuando se toman sus tragos Y va a su esposa a buscarla Y pues a las 4 de la mañana, pues usualmente todo el mundo se está durmiendo Se fue la esposa toda preocupada a buscarlo Y lo encontró borracho, dormido Y la primera impresión que él se lleva cuando escucha a la esposa Comienza, Humberto, Humberto, despiértese Pero Por lo Menos Peínese Es la expresión que le dice a la esposa Entonces eso es como lo chistoso de la canción Que la invitamos para que la escuchen todos Bueno Néstor, ya déjenos para nuestros amables televidentes de YouTube Los cibernautas que siempre están atentos a nuestro canal de OZ Producciones ¿Cómo lo pueden ubicar en redes sociales? Claro que sí, Antonio Mira, en las redes sociales aparecemos como Néstor Julio El Podeta En la música popular Lo que es Twitter, Facebook, Instagram Nos pueden ubicar así Y en mi canal de YouTube Néstor Julio Gil González Para que escuchen toda la discografía mía Todos mis éxitos Muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones Donde siempre apoyamos el talento colombiano No, Antonio, muchas gracias a ti por la invitación Y a todo el público que está viendo esta entrevista Gracias por acogerme de corazón Eso es lo más gratificante Que un artista se puede llevar el amor Y la gratificación de ustedes Le deseamos muchos éxitos a Néstor Julio Y a todos los que hacen parte del grupo musical Que lo respalda en tarimas y en las grabaciones Le recomendamos entonces este álbum Que ya está, por supuesto, rodando por todas las redes sociales Y que reciba el apoyo de todos ustedes Los colombianos, latinoamericanos Y el mundo de la gente que le gusta la música popular Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!